Buenas amigos de Youtube Hoy os voy a enseñar La escalera sin fin pero de Minecraft Quizás os suene De esta escalera sin fin Mario arriba Aquí Pues precisamente esta Escalera sin fin Zaca 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 Vale Bueno, pues Ese tipo de escalera sin fin Pero en Minecraft Ya veréis Sin más ya contrapelo Bueno, subimos y subimos Y es que parece que nunca acaba Pero todo esto es Minecraft, eh Puro Minecraft Y desde El Punto más alto Podéis ver Nevado, tierra Montaña, podéis ver De todo Bueno, pues era simplemente eso Youtube, enseñaros Esta especie de Escalera sin fin Bueno Aquí tomo un atajo Para entrar a mi casa Y bueno Si os ha gustado Esta escalera sin fin Podéis darle a like Y Suscribiros Si queréis recibir vídeos míos Todas las semanas Chao, chao No 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 Gracias.